Azbror Diarreas, la verdad que poco hemos hablado de que tenemos a un Olog que se llama Diarreas Osea que cual es, osea imaginad cuanto caga Imaginad cuanto caga Que Sumote, siendo un Olog, siendo una criatura gigantesca Siendo de la tribu de los malhechores, que son los fachas de este juego Que son los que dicen Mordor para los orcos, no quieren inmigrantes, no quieren norteños como yo Imaginad que pese a todo le llaman el Diarreas Es esta la fortaleza de Troncha del Moncha, la misma, y este es Troncha del Moncha Hugo el Matamontaraces Me ha costado, le he encontrado en online y me lo he quedado Este orco es una sobrada, este orco creo que es imbatible Si alguien se compra este juego, que sepa que tiene la opción de atacar mis fortalezas en online Por favor que lo haga Que lo haga, me encantaría, si se pusiera de moda este juego Y alguno streameara y lo atacara, me encantaría verlo De verdad os lo digo, eh Buzel encantado Mira, este hijo de puta mató a uno de mis orcos y le he expulsado del ejército A este le voy a humillar Ahí está Le va a caer a ese hijo de puta Le vamos a humillar además, ni siquiera le vamos a matar Ya quisiera él que le matáramos Me gusta ¿Por qué me abandonaste cuando estaba en peligro? Espera Te da igual No soy nada para ti Pues tú tampoco para mí Y lo demostraré matándote Skak el yunque ¿Cómo habrá muerto este pobre diablo? Hostia, yo creo que a este le utilicé para tomar la fortaleza Y le tenían guardando la fortaleza Debió morir en uno de los ataques Me suena a mí Ah, no, ya me acuerdo A este tío le mandé Oh, Dios mío Le mandé a los pozos de pelea y le mataron Pues este se podría llamar Este es probablemente Troncha la moncha La verdad que es bastante lamentable O sea, los dos son bastante lamentables O sea, los dos confusos Oh, qué hijo de puta Claro, como está furioso no me quiere decir ni cómo se siente el hijo puta Pero a mí me gustaría saber Qué hostias le pasa a este tío A este tío le van a conviviar que te cagas Me gustas ¿Te importa que vuele partes de tu cuerpo cuando hayamos acabado? Te dejo elegir por dónde empiezo Qué hijo de puta Me ha metido por las quemaduras Y yo maldito ¿De dónde han salido esas tropas? Es que ha matado a uno de mis soldados Me ha insultado No ha venido de buenas Le vamos a humillar Creo que se ha vuelto loco No Solo ha gritado un poco Solo ha gritado ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¿Crees que puedes degradarme? ¿Que puedes avergonzarme? ¡Qué pesado! ¡Las llevaré tu cabeza! ¡Eso me convertirá en caudillo, seguro! Eh... Muy pesado. Y le vamos a avergonzar más aún. ¡Va con el puto bárbaro este de los cojones! ¡No! ¡No he distraído el otro! Me diste por muerto la última vez. Fue desagradable, pero ahora puedo saldar las cuentas. ¡No le di por muerto! ¡Murió en la arena! Bueno, yo uso el encantado. Primero voy a ir a por este cabrón. Primero, misióncita de venganza. Primero, misióncita de venganza contra el bárbaro ese pesado. No sé quién es ese, pero le va a caer la elix. ¡No! Terror a los Graus. Bueno Es exterminador Se viene a la Se viene a W.W. Orcos Los exterminadores tienen muchas posibilidades de subir alto Es de los oscuros Así que va a subir bastantes posiciones Y si llega Legendario Pues lo obligaremos a luchar contra otro de los míos Y morir Y punto La fortaleza de Troncha la Moncha Necesita a muchos soldados Garle el errante Exterminador legendario Este si es muy bueno A ese si le quiero en mi ejército A ese si le quiero genuinamente en mi ejército Estaba yendo yo a un sitio Ok Ok Hay un banquete cerca Ya oigo sus cánticos infernales Ahí está Ojo que tiene invitados Kubu el juez Bastante bueno Vamos a probar envenenarle Mira los orcos cantando Los temitas de marea Ojo y ese quien es Noru corazón negro al que acabamos de capturar Viene andando a la misión ¿Quién te crees que eres? John Wick hijo de puta Hostia iba por el claro Hostia Me va a tener que ayudar Me gusta Mira tiene una lanza Tiene dos lanzas clavadas Ahora me tomarán por mentiroso Bien Te maté una vez Y lo haré otra vez Para que todos lo vean Esto es John Wick de mierda Este conmigo que este es interesante Le voy a poner además de guardaespaldas Del caudillo Poobu nos ha traicionado ¡Pustado! ¡Te ha roto! ¡Te ha roto! Ojo que le mata, eh Ahora Ojo que le va a matar Que le ha matado el John Wick De los cojones Este tío se merece Demostrarnos Que tiene la capacidad Para ascender Lo que pasa es que necesitamos Comprobar Necesitamos comprobar Cómo de bueno es Acaba de matar a un pavo De nivel sesenta y pico Pues vamos a hacer Que acabe con lo que empezó Y le vamos a mandar a atacar A el hijo de puta este Buah, van a ser las seis Van a dar tiempo a editar al final Bueno, es que está interesante esto ¿Qué es lo malo de este juego? ¿Qué es la hostia interesante? Al final las historias Las microhistorias entre orcos Son la hostia interesante Vamos a hacer una cosa Con el pavo Es el destructor Que se me quema el perro Yo voy saliendo hasta otra Scotty, gracias por pasarte Vamos a ver La capacidad de Este tío A este tío hay que bajarle el nivel Vamos a tomar ese punto Y a matar a cualquier Glob desgraciado Que lo esté guardando Yo voy de frente, chaval Si yo de este lo que quiero Es que me ayude No estoy seguro yo Esta peña va a morir De mala manera Por haber ayudado a este hijo de puta Eso no te ha gustado ¿Y esto te va a gustar? Más vergüenza para este cabrón Yo creo que lo vamos a convertir en buff A este tío O sea, le vamos a bajar el nivel al máximo Yo Pablo Oficial Muchas gracias por la suscripción Te has suscrito ¿Sabes lo que eso significa? No, pero tú acabas de decir Efectivamente, significa que Ojo Que acaba de caer Una suscripción Una suscripción De Yo Pablo Oficial Una jaca Un momento, aguanta 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 Venga esa jaca Momento, momento Tengo que agradecer a la gente Un segundo Luis Tiene otro 305 Venga esa jaca Aguanta Aguanta Luis Ya va, ya va Venga Venga esa jaca Y después tengo que hacer así ¿Para que yo Pablo? Y a la campanita Y a la Pa' casa Yo Pablo Muchísimas gracias Por esa Por esa subarda Vamos a seguir aquí Con los pozos de pelea Ojo que claro Esta es mi fortaleza Aquí Así que aquí están mis orcos Brak del pozo Ahí Aquí está Argisuel Orgulloso No tan orgulloso La verdad La verdad que no tan Pero bastante bien Urlissac De las cuevas Que se ganó Offline Pero se ganó Su puesto en la fortaleza Azbro Diarreas La verdad que poco hemos hablado De que tenemos a un A un olog Que se llama Diarreas O sea que ¿Cuál es? O sea imaginad Cuanto caga Imaginad Cuanto caga Que su mote Siendo un olog Siendo una criatura Gigantesca Siendo de la tribu De los malhechores Que son los fachas De este juego Que son los que dicen Mordor para los orcos No quieren inmigrantes No quieren norteños Como yo Imaginad que pese a todo Le llaman el diarreas Bueno gente Mandamos a Noruk Corazón negro Para ganarse nuestros corazones A los pozos de pelea Exterminador Se enfrenta contra Chroma Afilador de hojas Este orco Ha acabado Con un orco En nivel 69 Tiene las de ganar Contra alguien De nivel 39 Tan solo Veremos Si sus habilidades Le granjean la victoria Pese a que utiliza lanzas Que se lanzan al enemigo Con cierta distancia Está optando Por las distancias cortas Su pequeño peso Hace que su enemigo Le levante Y destampe Contra el suelo Veamos como contraataca Noruk Corazón negro Triple golpe Quebranta su enemigo Sigue golpeando Y una vez más Le levantan Y le tumban Madre mía Noruk Corazón negro Es tu momento De brillar Le clava la lanza En la garganta Apoya su cuerpo En su rodilla Y le arranca La cabeza Groma Afilador De hojas Al carajo Primera víctima El señor De la fortaleza Vence al señor De afro Primera victoria Cinco Para convertirse En legendario Pero ya es Una leyenda Sin duda alguna En los pozos De pelea De W W Orcos Mandamos Otra vez A por su segunda Pelea Que le dará Un cofre De veterano Del pozo Que no le daremos Porque aquí queremos A la gente Que empieza desde abajo Y llega desde abajo Estamos ante un problema Para el tamaño De Noruk Porque se enfrenta Contra Urgram Chupasangre El vampiro Más grande Que he visto En toda mi vida Que esgrime Una maza Del tamaño De nuestro Noruk Ojo Que primero Le tira una lanza Que ya le baja La vida Severamente Lo levanta Con una mano Y le pega Un puñetazo Que le va a doler La cabeza Hasta pasado mañana Noruk Corazón de sangre Sigue aprovechando Su distancia Para tirarle Tres lanzas Le quebranta Entran solo Tres lanzas Que puntería Tienes Noruk Que puntería Sigue manteniendo Las distancias Y aprovechando Con inteligencia Su tamaño Su habilidad Noruk gana Y mientras el árbitro Grita Se acabó El combate Golpea A los adeptos De este Olojai Estamos ante La segunda victoria De el corazón negro Que se ha ganado Nuestros corazones Chumoucher Esa peña A ti también Bienvenido W.W. Orcos Vamos a por La tercera victoria De este orco De este orco De pequeño tamaño Y grandes pelotas Si vence Se convertirá En épico Ratak El matador Tirador De los oscuros Contra Noruk Exterminador De los oscuros Duelo de distancias Las habilidades De distancia Del tirador Son mucho más poderosas Que las de Noruk Pero Noruk Está loco Un potente Me temo Que Ratak El matador Y su disparo triple Acaban Con Noruk Corazón negro Se ha ganado Nuestro corazón Pero se lo acaba De comer su enemigo Ojo No te engaña La vista Sigo vivo Y he vuelto Para servirte Una vez más Noruk No me lo puedo Creer Noruk Corazón negro Quien murió En los pozos De pelea Vuelve Para servirme Una vez más Para una última Ronda de lucha En W W Orcos Claro que ahora Tiene una lesión En la cabeza Bastante seria Con lo que tiene El problema De que tiene La cabeza Blanda Lo cual Lo cual Es un putadón En caso De que De que le queramos Tener defendiendo La fortaleza Pero claro No es lo que queremos Le queremos mandar A los pozos De pelea Pues mandamos A Noruk Corazón negro Una vez más A los pozos De pelea Y se enfrenta A un enemigo Con un cargador Legendario Parece un destructor De los belicistas Gruc Maestro escudero Cuidado Con estos Cuidado Con estos Que es legendario Pero de momento Noruk Lanza Su arma De fuego Contra sus enemigos Parece estar Maldito Por culpa Del arma De este Guerrero Legendario Los caragors Se enfrentan Pelea De bestias Noruk Se parece Reticente A lanzar Su arma La criatura De Noruk El caragor Está envenenado Está cazando Uno a uno A la corte Que ha traído Y están cayendo Sin que cueste Demasiado Le lanza Su lanza Al caragor Legendario De Noruk Y lo quema Acaba de producirle La muerte Parece que la banda Que traía Su rival Es bastante más poderosa Que los enemigos Que trae Está envenenado El único que queda Y no parecen tener Muchas ganas De combatir El caragor Legendario Sigue aguantando Noruk cae No me lo puedo creer Volver de la muerte Para esto Ojo que empieza Inmediatamente A luchar Esto ha seguido De caer El caragor Se le lanza Puede no estar Montado en él Pero seguirá Funcionando Se lanza Con todas sus fuerzas Pero los defensores Que ha traído Hacen su labor Lanza su arma Maldita Es que los defensores Están siendo unos desgraciados Me está dando Mucha rabia Esgrime su lanza Pero uno de los defensores Le tiene contra las cuerdas No está pudiendo lucirse En absoluto El caragor Sigue molestando A su rival Al menos Vamos Noruk Has engañado la muerte Para esto Que vas a caer Entre un cazador cualquiera Se lanza contra él Se aparta De ese defensor Y recorta La distancia Por fin Parece que se va A poner a hacer algo Le lanza Su lanza Se la clava Le incendia Y le aturde Está quemado El fuego parece que le está Dando mucha fuerza Ojo No me lo puedo creer No me lo puedo creer La maldición Ha acabado con él De tan solo Un par de golpes Le había bajado Toda la vida Pues gente Parece ser que este es el final Nos había dado Nos había dado Una nueva ocasión Para demostrar su furia Para demostrar su fuerza Pero parece ser Que Que La muerte Tenía una opinión Y Noruk Corazón negro Tuvo una segunda oportunidad Pero no debía volver Será Hay que ver No Es Dos Gracias por ver el video.